Bueno, muy bien. 9 con 47, a falta de pan, buenas son las tortas. No está Alacia, pero voy yo a traer algo de información. Sí, sí, a falta de pan no es lo mismo que Alacia, porque es un profesional. Pero bueno, hay unos temas importantes de la mañana. A ver, lo que hay que destacar a esta hora. Con 54 votos a favor y 16 en contra, se aprobó la ley. Los senadores respaldaron el proyecto del Ejecutivo, que ya había tenido media sanción en diputados. Ahora se autoriza al Gobierno Nacional a pagar la deuda con los fondos buitres. Pasamos a la otra. Sindicalistas manifestaron su preocupación por los despidos. Los dirigentes de las cinco centrales sindicales nacionales expusieron durante la jornada de ayer sobre los despidos y la problemática laboral. Si no hay trabajo, no hay impuesto a las ganancias, sintetizó el sindicalista líder de la CGTK, Caló. Daniel le dice que no agravió al Ejecutivo. Le deberá explicar y convencer a la fiscal que sus palabras no estaban dirigidas a los funcionarios, sino a cuatro transeúntes. Desde hoy, el SUOEM trabaja normalmente, ya que levantaron las medidas de fuerza hasta el día lunes. Finalmente, llegan las cámaras de vigilancia a la capital. El Gobierno Nacional financiará la instalación. Tendrán el objetivo de vigilancia sobre el ordenamiento del tránsito y de prevención de delitos. Aseguran que en seis meses estarán en funcionamiento y se estima que serán más de 100. Prorrogan hasta septiembre el programa Ahora 12. El Ministerio de la Producción anunció que el plan estará vigente hasta el 30 de septiembre próximo. La resolución es publicada en la edición del boletín oficial de esta jornada, día en que vence la actual etapa del plan. No sé si me queda otra más. Sí, ahí está. Más de 14 muertos en Calcuta se habría derrumbado un puente en esa ciudad de la India, quedando más de 150 personas atrapadas, 60 heridos graves y al menos 14 muertos. Bueno, esta es la información del momento, la que hay que saber esta hora. Qué linda Córdoba, ¿eh? Qué lindo que se ve, se ve. Esta es la Torre Ángela, ¿no? ¿Esa? Esa no, no. ¿Sí es la Torre Ángela o estoy viendo mal? No, esa es la que están construyendo. Claro, esta es la de la Torre Capitalina, ¿no? Donde iba a estar el Hotel Radisson. Ahí va a estar el Hotel Radisson. Esta es la Torre Ángela, ahí está.